Un Aria, de la obra de Tosca, de Cuchini, del tercer acto, se supone que vas a escribir una carta trabajadosa porque lo van a fusilar. Entonces, él cuando empieza a escribir la carta, lo único que hace es evocar a la naturaleza por el inmenso amor que le tiene a Tosca. Pero, pues resulta que es muy raro que Tosca y México se termina muriendo. Ya, eso es como un suplicio a la vez. Pero, bueno, eso es El Chihuahua. 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 Tardó la vida